Hola gente, hoy les voy a mostrar los acordes de este temazo de Fito Paez interpretado por Baglietto seguramente Fito Paez habrá hecho alguna otra versión pero la más popular es la de Baglietto tratando de crecer que la cosa vendría a ser así como decía un patarán voy tratando de crecer y no me sentar no me salió y me delerio cuando quedan la partida un miembro más del cinco desesperado un punto en un planeta un dicho que camina aún resuenan los actores de una beba en ciberón sin ninguna melodía un alma mal le pone todavía que me mira en los ojos todavía que encuentren que cambiarán con la vida y a Dios gracias todavía al sol quemó en la lengua de los y por todos y la 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 ¿Qué temas? Bueno, te paso los acordes Vamos a empezar con un La Segunda, tercera y cuarta Cuerdas en el segundo traste Quinta cuerda al aire Después vamos a hacer un La No sé cómo se llama, no sé bien los nombres de los acordes Ah, les aclaro que yo este tema Los acordes los saqué de un cancionero Y voy a subir al Facebook La foto de ese cancionero Donde está la letra y los acordes Lo voy a subir al Facebook El enlace hacia el Facebook está en la descripción De este video abajo Bueno, entonces empezamos con un La Después hacemos un La no sé cuánto ¿Cómo se llama? Que es la tercera cuerda en el primer traste Segunda y cuarta en el segundo traste Y quinta cuerda al aire Después hacemos un La séptima Que es simplemente sacar este dedo Con lo cual queda solamente la segunda Y la cuarta en ahí El acorde que hacemos es un Re No sé cuánto Que es la primera, segunda y tercer cuerdas Todas juntas en el segundo traste La cuarta cuerda al aire Esa parte es Eso es un Re menor séptima Primera y segunda cuerdas en el primer traste Tercer cuerda ahí Cuarta cuerda al aire No, en esta parte decía Vive de barrio cuento Pero La Que ya expliqué cómo era Pero en la partida Eso es un Sol Quinta cuerda ahí Sexta y primer cuerdas ahí Y después un Fa sostenido Sejilla en el segundo traste Tercer cuerda acá Cuarta y quinta ahí ¿Eh? Entonces Vive de barrio cuento Ahí Vive de barrio cuento Pero en la partida Un miembro más del Si Esto es un Si séptima Cuarta cuerda acá Quinta, tercera y primera ahí Y tenés que tratar de que no suene la sexta Bueno, si suena Pero tratá de que no suene apoyando la punta de este dedo ahí ¿Ves que no suena? ¿Eh? Un miembro más del Si Esto es un Re con La ¿Eh? Que mirá Perdón Re con Mi Que se hace con la cejilla desde la cuarta cuerda Tenés que pisar desde la cuarta Y todas las demás ¿Eh? Y la segunda cuerda en el tercer traste Y la sexta y la quinta tienen que sonar también al aire ¿Eh? Después vamos a volver al La Después vamos a hacer este acorde que no sé cómo se llama Que es igual que el La Lo trasladamos acá al cuarto traste Y tratemos de que no suene la sexta ¿Eh? Apoyando el pulgar ahí si querés ¿Eh? Después vamos a hacer un Re Y después vamos a volver al La ¿Eh? Te muestro toda esa parte que acabo de explicar Vive de barrio Vuelvo Pero en la partida Un miembro más del Si Con desesperada Un punto en el plan Y un bicho que cae Ese Re que acabo de hacer Es con La también Es un Re con base en La O sea que tenés Yo estoy apoyando el pulgar acá Para que no suene la sexta Pero la quinta Al aire Al aire Al aire Si tiene que sonar ¿Eh? ¿Eh? Esta hora Rasgueando desde la quinta Este puentecito Es con el mismo Re con Mi Que ya expliqué Desde la cuarta cuerda De la cejilla Y la segunda ahí ¿Eh? Yo vengo de hacer el La Lo que tengo que hacer Es correr este dedo Hacia el traste de al lado Sacar este dedo Y con este dedo Hacer una cejilla Ahí se entendió Y vuelve la otra estrofa Que es igual Aún resuenan los acordes de una guerra sin memoria, sin ninguna melodía. Una época en una suma chica, es que las flores crecen junto a los cabros, y la roda más torpe, ese caldo levanta el volante. Todavía, ahí el estribillo es un La, todavía me emociona. La séptima, que si estamos haciendo el La con estos dedos, lo único que tenés que hacer es sacar este dedo. La séptima queda, ya expliqué cómo era. Hacemos un Re, que ya expliqué, el Re como es, esta vez es un Re puro, sin el La. Y pisamos la primera cuerda ahí. Y después hacemos el Si séptima, que ya expliqué. Todavía. Ahí hacemos un Mi, no sé si lo expliqué, si ya lo hicimos, era la tercera cuerda acá, cuarta y quinta cuerda ahí. Me creo en mirar. Hacemos el Re con el Mi, que ya la cejilla ahí, eh. En los ojos. En La, puente, puentecito con el Re Mi. Todavía. Todavía la de hoy, que cambiará algo. Re. Todavía ni a Dios, gracias, todavía. Ahí hacemos un Mi, el Sol, un La, que va a la lengua de los lagartos. Este es un Do con Re, es primer cuerda acá, segunda y tercera cuerda ahí, cuarta cuerda al aire. El Si séptima, todavía. En Mi, que da Dios, gracias. El Re con Mi, todavía. En La. Y ahora, un Mi, un La, un Si, que es la cejilla del segundo traste, segunda, tercera y cuarta cuerdas en el cuarto traste. Y ahora, un Do aumentado, creo que se llama, no sé. Cuarta cuerda ahí, quinta cuerda ahí. Está medio desafinado, che. Y después vamos a hacer un Re. Esa parte es. Re. Es la tarea. La. Es la tarea. Eso es un Fa sostenido, cejilla acá, tercera cuerda ahí, cuarta y quinta cuerda ahí. Ahora hacemos un Si, que lo que tenemos que hacer es dejar la cejilla ahí y pisar ahora, segunda, tercera y cuarta cuerda ahí. Después vamos a hacer un Sol sostenido, que es igual que el Fa que hicimos acá, pero acá en estos trastes. Y ahora un Do sostenido, que es igual lo que hicimos recién. Tenemos que dejar la cejilla ahí y poner la segunda, tercera y cuarta cuerda ahí. Y después vamos a hacer el Re y después el La. Ahora toco toda esa parte bastante larga que acabo de explicar sin parar y que los debo haber vuelto locos. Que era desde el estribillo. Todavía tengo al menos de ciertas voces. Todavía tengo al menos de un Sol. El sol quemó la lengua de los lagarrús Todavía hay mucha gente que no está en paz Todavía hay mucha gente que no está en paz Todavía hay mucha gente que no está en paz